Buenos días a todos de nuevo. Buenos días, buenos días. Aquí veo que está Yesenia, Román, Yulisa, buenos días. Sarai, Emma, Javier, Alejandra, Javier, Karen o Ana Karen, Heidi, Arlet, Raquel, Elizabeth, Jessica, Yuleni, Sergio, Vanessa, Luis Díaz, José Eduardo, Ángeles y Alan y Anael. Muy bien. Tenemos buena asistencia el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a continuar y tratar de terminar el aprendizaje sobre análisis de ciclo de vida, pero no solo eso, sino que esto depende de la clase de gestión, de la gestión ambiental, de la gestión del medio ambiente. Entonces, eso es lo que estamos estudiando básicamente, gestión ambiental, ¿sí? Que ya aprendimos, ya no deberíamos de tener dudas en este momento, que a una empresa nos conviene hacer gestión ambiental, o sea, para administrar lo que tengamos con el medio ambiente, ¿sí? Si administramos nuestros aspectos ambientales, podemos, de cierto modo, verificar constantemente lo que suceda con esos aspectos ambientales, y lo más, lo que más nos interesa, que es evitar impactos ambientales. Si ya tenemos impactos ambientales, reducirlos o eliminarlos. Y en el caso de que tuviéramos impactos ambientales que son irreversibles, nos permite ver formas alrededor, nos da la perspectiva, la gestión ambiental, para poder ver qué podemos hacer en pro, o sea, en beneficio del medio ambiente. ¿Qué es lo que queremos hacer básicamente con gestión ambiental? Y conservar nuestra empresa, ¿verdad? También hemos hablado mucho ya de normas ambientales, donde nos van a aplicar, hay normas oficiales mexicanas. Recuerden ustedes que sí hay dos diferencias en las normas mexicanas. Una cuestión son las leyes, que esas son obligatorias. Y las leyes tienen sus propios reglamentos, que son, es como que la parte que ayuda al cumplimiento de las leyes. Pero luego están las normas, estas dos clasificaciones en nuestro país. La NOM es de carácter oficial obligatorio. Si hay alguna NOM que aplique a nuestro proyecto, es obligatoria. Y las NMX son normas mexicanas nada más, que existen para dar apoyo a estas otras leyes y normas, ¿sí? Además, el contar con estas normas permite dar una protección en el caso del medio ambiente. Sabemos que existen normas en nuestro país de medio ambiente, que son las que estamos estudiando básicamente. Están las de la Secretaría de Salud. Hay normas de comunicación y transportes. Hay normas que dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay normas que dependen de la Secretaría de Economía. Así como hay normas que dependen incluso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Que en proyectos que tienen que ver muy directamente con el medio ambiente, como los proyectos mineros. Óiganlo bien, ¿no? Tienen normas oficiales mexicanas que dependen de la Serena. O sea, del ejército. ¿Cuáles son estos y por qué me traigo a relucir a la minería? Cuando la minería ocupa, esto es un ejemplo, ¿no? Cuando la minería ocupa explosivos, hay normas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es para, por supuesto, cuidar y proteger el bienestar de todos los ciudadanos. Y entran aquí esas normas de la Sedena y entran otras de comunicaciones y transporte muy especiales. De cómo debe de manejarse el explosivo en el transporte, en el almacenamiento, entre otras cosas. Entonces, bueno, a donde iba es que la gestión ambiental no solamente nos ayuda a ser muy lindos como empresas, muy amigables y ya tenemos todo para ser empresa verde. No solamente nos ayuda a eso, sino nos ayuda a estar dándole cumplimiento a las normatividades, a las leyes aplicables. Entonces, pues ya quedamos de acuerdo que nos conviene. Ahora, cuando empezamos a estudiar gestión ambiental dijimos, para ayudarnos con esto y saber la perspectiva completa, no hay cómo hacer análisis de ciclo de vida. ¿Qué es lo que recomienda la gestión ambiental? Análisis de ciclos de vida. Y lo más conveniente es irnos por lo que se estudia a nivel mundial, o sea, lo que hacemos a nivel mundial, que es certificarnos en ISO 14001. ¿De acuerdo? Entonces, esa certificación nos lleva a hacer análisis de ciclos de vida, que dentro de la familia 14,000 tenemos la familia de 14,040, que es donde se estudia análisis de ciclos de vida. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo que hemos estado trabajando estas semanas sobre ciclos de vida de producto. Incluso, ustedes vieron un análisis, si recuerdan el video de la huella ecológica, o la footprint de un ser humano, pues ahí observaron también lo que sucedía con cada uno de nosotros. Entonces, ahí también podemos ver, y se hacía un análisis de ciclo de vida de una persona, de la cuna a la tumba de una persona. Y nos da una perspectiva muy amplia de todos los impactos que se pueden ir generando. Y eso era por una persona. Ahora, poniéndonos bien en lo que es un análisis de ciclo de vida en una industria, tenemos esto que están viendo ustedes aquí, esta cajita, que es la cajita que hemos tratado de trabajar desde que empezamos a ver análisis de ciclos de vida, que hablamos de que es por cada paso, pues tenemos procesos u operaciones unitarias. Y esto es el diagrama que se usa normalmente para explicar dónde ponemos entradas y salidas. Y, por supuesto, en el proceso u operación unitaria, o sea, lo que está pasando ahí al interior de esa caja, lo que está pasando ahí, pues lleva ya sea transformación o transporte, o puede llevar el uso, la utilización del producto, puede ser parte del reciclaje al final, disposición, etcétera, ¿sí? Todo eso es lo que se ve en cada proceso. Entonces, esta caja que estamos viendo aquí, en el centro, a eso se refiere. Y podemos tener entradas de materias primas, entradas de materias auxiliares, entradas de energía. Podemos tener salidas a suelo, o sea, desechos que pudieran afectar el suelo. Y esto nos puede llevar, ojalá, ¿no? A que estemos con esto, tratamiento de residuos. Podemos tener emisiones al aire. Podemos tener productos intermedios, o sea, que aquí entraría otro proceso. Y luego continúa, ¿sí? Podemos tener coproductos, aprovechando, a ver, lo que sale de ahí y ya es un coproducto. Efluentes al agua. O sea, que tenemos residuos líquidos o disueltos en líquidos, que tendríamos que generalmente tratar. Aquí tendríamos lo que vamos a aprender, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, para tratar esto. Acá para el tratamiento de residuos tenemos varias opciones. Y la primera es la separación de residuos. Normalmente tenemos almacenes, pero son temporales. Lo que tenemos en las empresas. Esta separación nos lleva a la disposición final, incluso, que es la parte de rellenos sanitarios. Nos lleva a esto del tratamiento de residuos al reciclaje. O bien, nos puede llevar a otros lugares de disposición de residuos que no son rellenos sanitarios, sobre todo si son residuos peligrosos. Hay otros lugares de disposición final en el mundo para estos. Entonces, pues a esto se refiere, nada más dando un repaso aquí de manera rápida para ver que estemos en la misma sintonía todos y que estemos hablando de lo mismo, del análisis del ciclo de vida. Quiere decir entonces que unimos cada una de esas cajitas, cada uno de los procesos u operaciones unitarias. Yo le llamo también operaciones unitarias, bueno, porque en ingeniería química sí se estudian, ¿no? En un diagrama de procesos. Sin embargo, es correcto hablar de proceso unitario para la gestión ambiental. En gestión, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis también. Hablando de gestión con los sistemas ISOs, los sistemas de gestión, llámese de calidad ambiental, de seguridad y otros, incluyen los principios muy específicos. En el caso de calidad, por ejemplo, se incluye los principios de la calidad, que son siete principios que nos da, voy a abreviar aquí, siete principios que nos da calidad. Y voy a hablar de uno de ellos, que es un sistema enfocado en proceso. O sea, todo lo que está dentro de nuestra empresa, todo lo que le afecte, lo que intervenga. En el caso de un análisis del ciclo de vida, recuerden que va a intervenir todo lo que viene de la cuna y va hacia donde va hacia la tumba. O sea, desde nuestros proveedores, de dónde viene toda nuestra materia prima desde allá. Y habrá que irnos en ocasiones a cultivos agrícolas, a minería, a la petroquímica, desde la extracción del petróleo. Entonces, hasta allá, hasta tan atrás, habrá que irnos. Entonces, esto es por eso que en gestión ambiental, pues lo vemos así, procesos unitarios. Unitario para separarlos, o sea que en específico vamos estudiando cada uno de ellos. Y entonces, fíjense, siempre hablo que, recordándoles aquí, ¿no? El sistema o columna vertebral para un sistema de gestión nos lo da la parte de ISO 9001, que es lo que nos da el sistema de gestión de calidad. Una vez que tenemos eso, es muchísimo más fácil adoptar un sistema de gestión ambiental dentro del de calidad, porque ya nomás unimos todo lo demás que se incluye para la gestión ambiental. Y en este caso, entonces, es por procesos. Y así es como podemos dar un seguimiento. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de la auditoría ambiental, del sistema de gestión ambiental, o sea, cuando damos una verificación, entonces estaríamos mencionando que se hace por procesos. O sea, yo voy a auditar todo el sistema, estoy de acuerdo, pero voy a auditar por separado la parte esa de transporte, voy a auditar por separado la parte de producción, voy a auditar por separado la parte administrativa, que a lo mejor ustedes así de fijo dicen, no, pero eso nada más es parte de calidad. No, también incluye si nosotros tenemos declarado en el sistema de gestión ambiental algún aspecto que incluya al proceso administrativo, por supuesto que hay que verificarlo y hay que auditarlo también. A ver, como ejemplo, para que se les venga y aclare el por qué, nosotros podíamos haber definido dentro del sistema de gestión ambiental de nuestra empresa que en los indicadores sobre los aspectos ambientales podemos definir el consumo de tintas o tóneres de las impresoras. Como este nos da un residuo, ¿qué hacemos con el residuo del tóner, por ejemplo? Entonces, para darle seguimiento y no tirarlo y que vaya a parar a un relleno sanitario donde no debería estar porque tiene componentes tanto poliméricos, o sea, plásticos que durarían muchísimos años en degradarse naturalmente, porque tiene componentes aún de tintas que pudieran, al descomponerse en el medio ambiente con otros muchos partículas o elementos, pudieran generar nuevos compuestos más peligrosos aún. Entonces, esto tiene que tratarse de otra manera especial. Entonces, ahí nada más estoy viendo uno, un solo indicador, o sea, ¿qué hago con los residuos de los tóneres de las impresoras y copiadoras? Entonces, hay que dar un seguimiento dentro del proceso de la administración, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con papelería, ¿qué hago igual con el papel que utilice a través de toda la empresa? Papel que utilizamos para formatos, para comunicación directa, que oficios, órdenes de compra, etc. Entonces, podemos tener también un indicador que nos hable de eso, del consumo de papel. Entonces, le damos seguimiento también en el proceso administrativo, porque depende directamente de ellos, aunque involucra toda la empresa, ¿ok? Entonces, puedo tener procesos que no están tan directos, como dirían ustedes, con el medio ambiente, porque solemos pensar, o nos equivocamos al pensar de que, y es con el medio ambiente, es porque es una actividad que está en el exterior, que está conviviendo directamente con la naturaleza. Y recuerden ustedes, fijo, el medio ambiente incluye esto, donde están ustedes sentados en este momento. El aire que están respirando adentro de sus casas sigue siendo parte del medio ambiente. Entonces, tenemos que involucrar todos y cada uno de los procesos. Y ahí, en este caso, la gestión ambiental, uno define administrativamente a quién le pertenece. Y se generan responsabilidades por cada proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nos dice el ciclo de vida de producto es, para cada proceso, incluir sus entradas de flujos y sus salidas de flujos. ¿Por qué nos habla de flujos? Bueno, porque el análisis del ciclo de vida nos lleva, como bien ya lo estudiamos, incluyendo que podemos utilizar software y todo, a ver las dos partes que es cualitativa, o sea, cuáles, quiénes son los que intervienen, y cuantitativa, cantidades, las dos. Entonces, nos lleva a hacer cálculos y utilizar datos, datos en bruto, datos que podemos analizar y tomar decisiones en base a ellos, ¿sí? Nosotros, como ingenieros, nos encanta, y es la forma en la que trabajamos, ¿no? Nos encanta demostrar, hacer demostraciones en base a evidencia. Y para eso nos sirve el sistema de gestión. En este caso, el sistema de gestión ambiental nos da las bases para tener evidencia. O sea, aquí no tomamos decisiones a la que, ah, es que yo creo, es que debe ser así, yo pienso, en mi experiencia de 20 años que tengo trabajando en esta industria, yo conozco de todo y así se debe de hacer. Ah, no, no es nomás en base a su experiencia, señor, con 20 años de trabajo en esta industria o en esta empresa. No, N-O, no. Bueno, ¿utilizamos la experiencia de esa persona? Sí, pero generamos evidencia. Por eso es que establecemos, a través de sistemas de gestión, formatos de trabajo, lineamientos de trabajo, procedimientos de trabajo, todo lo vamos documentando. Ahí está la clave. Y esta es una palabra que aparece en todos los ISOs de las últimas versiones. Información documentada. Bueno, son dos palabras, pero se entiende como una, porque es documentar. Nos pide. Y viene textualmente. Ojalá que no se les olvide, porque para toda su vida van a estar trabajando con esto. Bueno, si viene un cambio, a lo mejor le cambian esa estructura, pero bueno, a las normas. Pero se habla de información documentada. Cada parte, capítulo de las normas, 9001, 14001 y 45001, que estoy hablando de calidad, de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, esta viene en cada numeral de cada capítulo. Dice lo siguiente, debe, debe mantener, debe generar, debe cumplir. Y luego después de esas palabras, información documentada. Aprendanse eso. ¿Por qué estas normas exigen? Ese debe es obligatorio para el caso de tu sistema de gestión que tengas en tu empresa. Ahí tienes que poner obligatorio que vas a tener todo eso. O sea, que te obliga a tener información documentada. Te obliga a tener evidencia. Para que no sufras después. Quiere decir que lo que hago hoy, genero evidencia hoy. Y el día de mañana no sufro porque, ay, ¿qué hice? Oh, es que yo pensé que tenía que ser así. Oh, es que era por acá, por este otro lado. Oh, es que me imaginé. Ah, no, no. No es ni que me imaginé, ni que pensé, ni que lo hablamos así, fue verbal el acuerdo. No. Tenemos evidencia. Y nos quita problemas el tener evidencia. Nos ayuda a hacer las cosas bien. Y en este caso, por el medio ambiente. Entonces, bueno, espero que les haya quedado un poco más claro, ¿no? Gestión ambiental nos conviene a todos. O sea, donde sea que ustedes vayan a trabajar. Si ya están trabajando en este momento, busquen aplicar la gestión ambiental. Ya saben de gestión de calidad. Ahora busquen aplicar también la gestión ambiental. Si no están trabajando aún, hay que ir practicando, irse aprendiendo todo esto. Y a donde sea que van a trabajar, van a aplicarlo. ¿Sí? No es un invento mío. Por ejemplo, aquí vean ustedes, hablando de las operaciones, los procesos, perdón, unitarios. Ustedes pueden ver aquí en la producción de un fertilizante, todos los procesos que intervienen. Por ejemplo, vean ustedes. Proviene este de, desde la refinación de diésel. Extracción de petróleo fue lo primero. Hay que relacionar con los buques, que son los que transportan. Hay que producir amoníaco en base a esa extracción del petróleo. Se transporta. Luego hay un transporte no solamente en buque, hay un transporte por tren. Para ese, este, tuvimos que haber involucrado también extracción y molienda de dolomita. Que es, este, esto ya no solo es por petróleo, sino también es ya minería. Vemos que el amoníaco requiere de almacenamiento. Todo esto para llegar a la producción del ácido nítrico, que también hay que transportarlo. Y ahí ya no es ni en buques, ni en, este, trenes. Aquí se transporta ya por camiones terrestres. Y, eh, va a llegar a producir un fertilizante, ¿sí? En este caso, el ejemplo es, este, un fertilizante con este nombre, C-A-N. Fíjense, que, eh, cuántos procesos y cuántas, cuántas operaciones se ven involucradas. Dentro de cada una de ellas es una infinidad de entradas y salidas. O sea, para la extracción de petróleo necesitamos energía de distintos tipos. Requerimos, eh, también involucrar, eh, tanto, bueno, pues, maquinaria y equipo. Pero, pues, esto, este, no es materia prima, ¿verdad? Luego, en las salidas tenemos petróleo, pero tenemos también otros, este, eh, digamos que contaminantes. O que vienen extras ahí revueltos. Entonces, pues, hay que refinarlo. Y en la refinación eso nos lleva a un sinnúmero de subproductos. Y, este, por eso es que mejor se estudia cada uno por separado. Y luego formando un sistema completo entre todos. ¿Sale? Entonces, bueno, es un ejemplo, eh, muy grande. Bueno, esto, pues, nos lleva a ver lo que es el sistema producto. Voy a regresarme a escala anterior. Que son todos los procesos que vamos a tener conectados. En el ISO 14001 y, por tanto, ISO 14,040 para análisis de ciclos de vida. El término sistema producto es usado en forma aislada y no solo incluye los productos manufacturados. O sea, que también podemos hablar de prestación de servicios, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una prestación de servicios? Podemos hablar del servicio hotelero, por ejemplo. Los hoteles no prestan un, no te dan un producto, te dan un servicio. Un servicio de habitaciones, de estancia, etc. Eh, una universidad como la nuestra no te está dando un producto, te está dando un servicio de educación, etc. ¿Sí? Entonces, también se incluye en las normas 14,000 el término de servicios. No es solo para producto. ¿Ok? Muy bien. Entendimos todos. Excelente. ¿Alguien quiere, eh, hacer un comentario? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Entonces, miren, una planilla de datos para un proceso unitario. Esto lo define cada empresa. Realmente aquí yo les estoy mostrando, digamos, un formato que pudiera haber surgido del procedimiento que describe a un proceso. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir lo que les decía ahorita. Información documentada. Hay que generar información documentada. Hay que tener. Entonces, por ejemplo, aquí podemos nosotros, eh, colectar la información y llenar este formato. Como ahí dice, entradas de materia, unidades, cantidad. ¿Para qué él nos va a servir eso? Pues, para los que tienen que hacer los cálculos. Esto no significa que tú, si eres tú el ingeniero de procesos, que tú tienes que andar con la hojita y checando todos los días y viendo. No. Esto es una hojita sencilla que la puede llenar un operador. Entonces, por eso es que los formatos se ponen en una forma lo más sencillo posible para que todos lo puedan entender. Y, por supuesto, que hay que dar capacitación. ¿Sí? La capacitación siempre debe estar implícita, o sea, incluida. ¿Ok? Entonces, las unidades, la cantidad, descripción de cómo se muestreó, si se muestreó, consumo de agua, por ejemplo, unidades, cantidad, entradas de energía, salidas de material. Incluye, puede ser, si ya en este proceso hay productos, pues hay que ponerlos. Y todo lo demás, como vean ahí una nota, los datos de esta planilla se refieren a todas las entradas y salidas no asignadas durante el periodo especificado. ¿Sí? Y ahí se está dando un ejemplo en el consumo de agua, por ejemplo, agua superficial o agua potable. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de lo que podemos ver en cualquier industria. ¿Sale? Recolección de datos. Este es otro ejemplo. Aquí es estudiando el, vean aquí, emisiones al suelo, otras descargas. Entonces, ya la parte de los aspectos ambientales. O sea, las otras, la otra plantilla, si se fijaron, era de cuánto tengo de entrada. Y aquí queremos ver cuánto tengo de salida, pero sobre todo estamos ya yéndonos a ver. ¿Cuánto tengo de emisiones? ¿Qué es lo que está yendo al medio ambiente por mi generación como empresa? Lo que puedo estar impactando. ¿Sí? Y para esto, aquí nos pega fuertísimo las normas, las NOM, las oficiales y también las NMX. Porque ahí vienen, en emisiones al aire, por ejemplo, hay una gran cantidad de normas con cada compuesto en específico, donde nos van diciendo lo permisible por las leyes. Entonces, nos puede decir, por ejemplo, que nosotros podamos liberar dos partes por millón al medio ambiente de óxidos de azufre. Ah, ok. Entonces, tengo que estarlo verificando. Quiere decir que si yo mando eso al aire, no hay problema con el medio ambiente. El medio ambiente se encarga de dispersarlo y no va a haber problema con la población. Por eso existe la norma. ¿Sí? Entonces, era un ejemplo. Aquí, continuando con este ejemplo de la industria de los fertilizantes, vean bien que ahí no se acaba. O sea, hablar de la cuna, la tumba, fíjense. El fertilizante se utiliza en granjas, vean al medio, en siembra, en fertilizado, en irrigación, en cosecha, y también ahí nos va a involucrar la industria química. Y eso nos lleva a molienda y luego podemos obtener harinas, cáscaras, gérmenes, etc. Entonces, todavía ese fertilizante, pues todavía tiene un caminito más largo que recorrer. Porque fíjense que nos generó una serie de productos, no un solo producto, un montón. Y eso significa que tenemos que dar seguimiento a todo. Y dicen, ay, profe, pero es que eso es mucho. No, no es mucho y no estamos solos. Por eso, de una vez aquí hemos aprendido a trabajar en equipo. Aquí no estamos hablando de si alguien trabaja bien o no en equipo, sino que aquí hemos empezado ya a definir roles incluso de líderes que son aquellos en las comunidades que están definiendo y están preguntando y están averiguando y luego transmiten esa información al resto de su comunidad de aprendizaje y seleccionan quién es o cómo se hace el trabajo. Felicidades, porque al menos hemos visto hasta este momento con el grupo de ustedes muy buenos roles de liderazgo, que como ingenieros industriales es uno de los objetivos a cumplir por cada uno de ustedes. Bueno, continuando aquí, expansión de los límites del sistema para la incineración de residuos. Ay, tenía sonido. Para la incineración de residuos. Esto nos lleva a incluir todavía algo más. Resulta que en la tumba podemos hablar de, en la tumba del producto, podemos hablar de hasta incineración de los residuos. Y esto nos va a ampliar la cantidad de procesos que tengamos. Y esto nos lleva a un mejor análisis. ¿Dónde incineramos residuos? Híjole, hay un montón, muchas industrias donde se utiliza incineración de residuos. Por ejemplo, donde tenemos subproductos. Yo hablando de la industria ambiental, en la parte ambiental, en las plantas de tratamientos de aguas residuales, normalmente tenemos lodos. O sea, aquellos que provenían del excremento. Y estos al descomponerse, cuando ya los separamos del agua y toda esa fase y los acumulamos. Pero al seguirse descomponiendo, generan mucho gas metano. Y lo mejor sería aprovechar ese gas metano que se está generando, capturarlo y utilizarlo como energía en otro proceso. Pero, si no podemos hacer eso aún como empresa, lo que sigue es quemar ese gas metano y enviarlo al medio ambiente. Porque es más perjudicial el gas metano que el gas CO2 que proviene de la combustión, el CO2. Entonces, pues lo más fácil es quemar ese gas metano. Ese es uno de los ejemplos. Otro de incineración. Los hospitales. Los hospitales, por normativa, deben de tener horno. Hay residuos que se deben de incinerar ahí mismo, en un hospital. Y son hornos especiales y tienen salida, pues, hacia la atmósfera de los gases. Entonces, hay que dar seguimiento con esa incineración que se tiene. Por supuesto que tiene que darse seguimiento con las normativas oficiales. Eso por darles algunos ejemplos. Bueno, pues, 14.042, que continúa hablando de la gestión ambiental y en la parte de la evaluación de impactos, nos lleva a estudiar cosas como, incluso, elementos que no sean obligatorios. Pero que pueden tener referencia a una normativa también. En el caso de México, las NMX. También hay que darle seguimiento, ¿sí? Esto nos lleva a, como es evaluación, hay que agrupar, hay que ponderar. Aquí es donde entra aquello que ya estudiaron con el manifiesto de impacto ambiental, donde veíamos criterios, criterios de evaluación, que los criterios que hablaban de la ponderación de los datos. O sea, ¿qué tan importante es si esto es reversible, si es irreversible, si es temporal? O sea, estos son criterios, pues, para analizar o para bajar esto a una ponderación, que en realidad es un número. Y el número, al final de cuentas, cuando nosotros sumamos, nos dice si es positivo o negativo, o si es muy grande. Luego tenemos las escalas donde podemos poner, este, es bueno, es medio, es malo, es muy malo. Estas ponderaciones nos van a llevar a tomar la decisión real. Como les decía hace un momento, como ingenieros, queremos tomar decisiones en base a evidencia, en base a datos, que es otro de los principios de la calidad, que lo trasladamos a gestión ambiental y, por supuesto, a la gestión de la seguridad y salud del trabajador. Ejemplos de categorías de impacto. Que esto es lo que están viendo ahorita en el análisis que están haciendo sobre los datos que se generaron en Excel del análisis de ciclo de vida que se hizo en la clase anterior sobre las botellas PET. Hay clasificación y categorías de cambio climático, de lluvia ácida. Esto es lo que se les recomienda hacer en las gráficas a ustedes y analizar los datos en base a esas categorías. Cambio climático, lluvia ácida, deterioro de la capa de ozono, que incluye, pues, por supuesto, los clorofluorocarbonos. O sea, entiéndase aquí que emisiones de efecto invernadero no son las que dañan la capa de ozono. Eso es otra cosa, ¿sí? Nosotros tenemos un premio Nobel y muy orgullosamente de un mexicano, Mario Molina. Recuerden ustedes que él fue quien descubrió los clorofluorocarbonos. Y debido a eso, empezamos a cambiar el uso de los compuestos químicos que generaban emisiones hacia la atmósfera, ¿ok? Oxidación fotoquímica, los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno, el ozono también se incluye ahí. La toxicidad que incluye a metales pesados, también a una combinación de compuestos que son los PAHS, dióxinas, uso de suelo que puede ser la pérdida de biodiversidad, lo que nos genere más problemas, ecotoxicidad que ya incluye alrededor la toxicidad que está maltratando todo el medio en el que estamos, y salud humana también, ¿sí? Entonces, recomendación, utilicen esas categorías que ya, o sea, en el análisis del ciclo de vida que nosotros generamos y en ese archivo Excel, vienen en, lo que se les recomendó para hacer esto, es la hoja de impacts o impactos, pues está en inglés, y de ahí, este, juntar. Este es una base de datos donde vienen, este, similares, entonces ahí junten por categorías impact. Bueno, se acabó el comercial. Regresando acá a esta parte de esta clasificación de las categorías, y lo que nos lleva a 14,042, o sea, la evaluación, la parte de la evaluación, nos lleva a tener resultados, lo que ven acá arriba primero, tengo resultados, ¿y qué hago con ellos? ¿Sí? Una y otra vez les he tratado de decir, no, vamos a utilizar los datos, entonces, yo tengo esos resultados. Muy bien, ahora los resultados. Vamos a llevárnoslos a los indicadores, ¿sí? Indicadores, que es la primera ahí, que viene ahí. Lo que se asignó a cada categoría para poder, pues aquí es la parte de esta, caracterizarlos, ver su relevancia, ver qué tan grande nos salió ese dato en el cálculo, y poder observar todo esto que está acá. Perdón, se me quedó más corto este, esto que estaba encerrando. O sea, las categorías que vieron ahorita, la liberación este de emisiones hacia el medio ambiente. Entonces, ver cómo está afectando o no. Generalmente vamos a ver qué tanto es la afectación, pues si estamos haciendo el cálculo y si está o no dentro de las normas, si hay que tomar acción inmediata, pues obviamente que no sirve para la toma de decisiones. Otro ejemplo de esto en los impactos del ciclo de vida en estas evaluaciones es que nos lleva al cambio climático, gases de efecto invernadero, entre otros. Esto nos lleva a ejemplos adicionales que pudiéramos encontrar en la norma dentro de las mismas ISOs en la 14.047. Fases de la evaluación. Seleccionamos categorías de impacto, clasificamos, por ejemplo ahí la clasificación de emisiones de dióxido de carbono, de metano, de óxido de nitrógeno, que son directamente a cambio climático, porque se entienden como gases de efecto invernadero. Esto nos lleva a una caracterización y la caracterización nos lleva a unirlos. No sé si se acuerdan de estas fórmulas, pero aquí es el juntar. Ustedes ven que la C con subíndices IJ nos está juntando los factores que intervienen, multiplicando por la cantidad de intervención, o sea la emisión si proviene de extracciones o utilización de suelos. Y eso nos da los indicadores en estas categorías. Y al final de cuentas nos habla de sumatorias, después de haber hecho esas operaciones. Normalización. ¿Qué es la normalización? Una magnitud relativa para cada categoría, donde hacemos una... Con los indicadores siempre vamos a hacer este tratamiento. Son medibles la primera parte que vemos aquí en la caracterización, pero en la normalización nos lleva a hacer una razón, o sea, una división, entre lo que esperaríamos o la cantidad que es nuestra meta, digamos. Por eso aquí se ve como cantidad de intervención causada de un sistema de referencia, acá abajo donde lo tienen en la definición. La caracterización nos lleva a ver la caracterización, que es un factor expresado para la contribución o por la contribución de las sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos la caracterización del dióxido de carbono, que es un compuesto que está caracterizado por la Organización de las Naciones Unidas, por el conjunto de todos los países que están trabajando en cambio climático y aquí este en especial tiene un factor, que es el factor de uno. Como les platicaba ya en la clase anterior, hablábamos de créditos de carbono, que es lo que ha firmado todos los países. Hablando de créditos de carbono, podemos traducir el CO2, el metano, dentro de esta caracterización y por eso tienen un factor ya. Si se fijan aquí, estoy hablando de cuestiones mundiales, que la gestión ambiental nos ayuda a ponerlo así en unidades para hablar el mismo idioma entre todos y hablábamos ya en clases anteriores que esto nos lleva a reducir los problemas ambientales y uno de los problemas era el que cada quien entiende subjetivamente ese problema ambiental. El propio desconocimiento nos lleva a más problemas objetivos, entonces el hacer gestión ambiental nos lleva a hablar de lo mismo a nivel mundial y sobre todo que aquí no es como en otras situaciones. Si estamos hablando del medio ambiente, afectaremos lo que hagamos aquí, afectará al resto del mundo. Si yo libero gases aquí en la región serrana de Sonora, en algún momento dado esos gases sí estarán disueltos en la atmósfera, pero sumarán a lo que está disuelto por Europa, a lo que está disuelto por Australia y en un momento dado todos estamos afectando a todo el planeta. Por eso es que tenemos que hablar de estos acuerdos mundiales. Por ejemplo aquí, esto significa que mientras se caracteriza el metano, ¿se acuerdan que ahorita les decía en el ejemplo, oigan, es mejor quemar el metano y generar CO2 a emitir metano? La caracterización nos da un 21, que es la unidad del factor para el metano, mientras que para el CO2 es 1, ¿sí? Entonces, fíjense bien la diferencia. El liberar metano causaría un cambio climático de 21 kilogramos de CO2, un solo kilogramos de metano. Entonces, por eso es que hay que hacer los cambios, ¿sí? Hay que buscar siempre otra solución. La ponderación nos lleva a ver las categorías de importancia relativa y eso nos lleva a ver ya al final de cuentas quién tiene un valor más alto, quién tiene un valor más pequeño y con quién nos surge tomar decisiones. Esto nos lleva a agrupar y ponderar, es parte de la normalización, para analizar los datos y tomar decisiones. Viene la otra parte. Una vez que analizamos los datos, 14.043 nos habla de la interpretación del ciclo de vida. Ahora sí, ya tengo los datos, ya analicé, ya categoricé, los puse juntos según sus criterios. Entonces, ahora, ¿cómo interpreto? Ah, pues también hay una guía, 14.043 nos ayuda. ¿Cómo? Aquí está. Viene la parte de... Dentro de la evaluación tenemos que verificar integridad, sensibilidad, coherencia, esos son ejemplos, para generar conclusiones y recomendaciones documentadas. Por eso ahí dice e-informe. Documentadas. Generamos información documentada para lo que está ya fuera de este cuadro, ahí a su derecha, aplicaciones directas, desarrollo y mejoramiento de productos, planteamiento estratégico, de desarrollo de políticas públicas, marketing y todo lo que se les ocurra que nos pueda beneficiar en base a eso. Las cuestiones significativas pueden ser las categorías del datos del inventario que estábamos hablando ahorita, energía, emisiones, residuos, entre otros, categorías de impacto tales como uso de recursos potencial de calentamiento global, entre otros, contribuciones esenciales de las etapas del ciclo de vida en los resultados de indicadores e impactos del ciclo de vida, tales como procesos unitarios o grupos de procesos, como transporte y producción de energía. Creo y espero que les haya quedado claro esa parte, porque la he ido repitiendo una y otra vez dentro de esta explicación. Otros aspectos metodológicos que nos pueden llevar a estar evaluando la calidad de los datos son cosas como si vemos anomalías en los datos, si faltan datos, si hay coherencia, si los datos pueden ser reproducibles, o sea, la forma que evaluamos para encontrar esos datos. La verificación de integridad, ¿qué es? Lo que acabamos de ver acá, ¿no? O sea, otras cosas que podíamos tomar en cuenta. Asegurar que toda la información es pertinente y que los datos son necesarios para interpretarse, están disponibles y están completos. Otra vez, vamos a la parte debe de la norma, que dice debe, información documentada, debe tener esa información. Y la verificación de la sensibilidad, ¿a qué se refiere? A evaluar la confiabilidad de los resultados finales y las conclusiones, determinando si la incertidumbre en los datos, los métodos de asignación o el cálculo de los resultados del indicador de categoría la afecta. Verificación de coherencia. El objetivo de la verificación de coherencia es determinar si las suposiciones, los métodos y los datos son coherentes con la meta y el alcance, de lo que pusimos al principio cuando empezamos a hacer análisis del ciclo de vida. Conclusiones y recomendaciones se refiere, por supuesto, a extraer conclusiones y formular recomendaciones a la audiencia. En este caso, no es solo a nosotros como empresa, sino recuerden análisis del ciclo de vida, de la cuna a la tumba, a todos los involucrados. La secuencia lógica para esto es identificar las cuestiones significativas, evaluar metodología y resultados, por supuesto, viendo su integridad, sensibilidad y coherencia, extraer conclusiones preliminares y verificar que son coherentes para entonces sí generar las conclusiones ya finales, detalladas. Además, si vemos que no son coherentes o hay un problema en la sensibilidad, pues hay que irnos de nueva cuenta a realizar todo otra vez. Pero eso nos va a llevar a que no nos equivoquemos. Hay veces que tenemos que hacer esto, sí, por supuesto, porque lo que queremos es que esté bien. Recuérdense que el hacer análisis del ciclo de vida, a lo que nos está llevando o lo que hemos querido hacer siempre con esto es desarrollo sustentable. Me había pasado ya con esa diapositiva. Entonces es, recuerden ustedes una y otra vez, desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Que podamos tener industrias que beneficien al medio ambiente, que cuidan al medio ambiente y beneficien a la sociedad, que esté con la parte económica, social y del medio ambiente, que no afecten al medio ambiente. Por eso se le llama sustentable. Esto nos lleva, por ejemplo, aquí cuando ordenamos ya todos los datos que tenemos, pues ya lo que nos va a aparecer son estas cosas. Ok, cuánto tengo, cuánto introduje según cada etapa del proceso, los datos, las sumatorias finales y ya puedo ver cuántos kilogramos si es la unidad de medida, tengo de cada uno, etcétera. Clasifico entradas y salidas. Veo esta generación. Clasifico, incluyo todos. Vean aquí que en esta columna, la cuarta columna, hablo de transporte. Este, aquí uso también las etapas de uso, lo que tiene que ver ya con el consumidor. Vean también columna cuatro, equivalentes de CO2 que provienen de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, oxido de nitrógeno, este, de cloruros de carbono, entre otros. Aquí, este, puedo cambiar las fases de uso. Aquí hablábamos de la unidad en kilogramos y puedo cambiar y expresarlos a porcentaje. También esto me ayuda a ver, este, la influencia que estoy generando. Y la coherencia yo la puedo verificar con fuentes de datos. Aquí nos lleva a investigar, por supuesto, qué tan exactos son los datos entonces, antigüedad de los datos, la tecnología, la actualización, en dónde se encuentra geográficamente. Y si ven ustedes dentro de las columnas de A y B, podemos observar que si se cumple o no se cumple. Al comparar, podemos ver la coherencia y para ver si tomamos decisiones. Ejemplos, como pregunta, ¿qué tienen en común un automóvil que proviene de Toyota, los Juegos Olímpicos de Sydney, una botella de cerveza de Heineken? ¿Qué tienen en común? Que todos hacen análisis de ciclo de vida, de producto. Y ahí, haciendo análisis del ciclo de vida de producto, que son tan diferentes. Uno de otro, podemos analizar cada uno de ellos al final, después del análisis, cuánto es lo que tienen como emisiones, cada uno de ellos. Y ahora sí podemos clasificarlos en similares, cuando veamos para los efectos al medio ambiente. Y en base a qué hacer gestión ambiental, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes los datos y regresarse cuantas veces quieran, ir a verlos en las diapositivas. Ahí se encuentran en plataforma y pueden pausar este video y continuar viéndolo, ¿sí? Previsiones para el futuro. Resulta que cada vez los materiales sufren más transformaciones. Y hay, ¿a qué se refiere a que las guerras entre materiales sean más agresivas? A que, este, industrialmente, cada vez queremos mejorar, hacer cambios. Entonces, el consumidor pide otras situaciones. Entonces, nosotros tenemos que salir adelante. Y la respuesta siempre nos la va a dar la gestión, ¿sí? Barreras comerciales, quitarnos esas barreras haciendo gestión ambiental, quitarnos los problemas con los focos gubernamentales, haciendo análisis de ciclos de vida. Por ejemplo, aquí, si seleccionamos acero contra aluminio para un vehículo, entonces podemos ver lo que genera cada uno de ellos en cuestión de cambio climático, continuando con la categoría de generación de kilogramos de CO2. Y se puede observar aquí, aquí vean el resultado. Un kilogramo de aluminio, reemplazando a dos kilogramos de acero, puede ahorrarnos 20 kilogramos de CO2 a lo largo de la vida útil de un vehículo, ¿sí? Entonces, claro que es conveniente hacer ese reemplazo. Pero, pero, continuando con los estudios, recuerden ustedes que la gestión ambiental no va a terminar en un solo análisis. Siempre va a seguirse estudiando. Entonces, aquí hay un estudio del Tecnológico de Massachusetts, donde nos dice que la producción de aluminio es 15 veces más intensiva en términos de emisiones de CO2 que la del acero. O sea, un análisis previo nos dice que hay que disminuir la cantidad de acero en un automóvil y utilizar aluminio porque en la vida útil del automóvil, pues es mejor generar menos emisiones de CO2 mientras está en el automóvil el aluminio. Pero si nos vamos a la parte productiva, el análisis del ciclo de vida completo nos va a decir toda la perspectiva completa y resulta que no. Que para producir ese aluminio requerimos, o perdón, generamos más emisiones de CO2 que del acero. A esto se refería con la guerra de materiales, que cada vez es más intensiva. O sea, por eso es que cada vez vemos más mezclas de acero, mejores tipos de aceros para utilizarlos o continuar con la utilización de ellos. Fíjense, considerando que el CO2 y su equivalente para fluorocarbonos, o sea, no solamente un gas de cambio climático, sino también un gas de afectación de capa de ozono, que son los fluorocarbonos. Esto incrementa la carga de CO2 en 834% comparativamente. ¿Cómo la ven? Si no hiciéramos análisis del ciclo de vida y nos quedamos solamente con una parte en el consumo del producto, pues, qué padre, ¿no? Nada más utilizaremos aluminio. Y pues, no, la realidad, numéricamente hablando, podemos demostrar esto. Y vemos que, no, señor, necesitamos buscar otro tipo de material. Esto es un estudio publicado en mayo de 1999 por el Laboratorio de Ciencias de Materiales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hubo una comparación entre una flotilla de vehículos convencionales de carrocería de acero y autos con carrocería de aluminio con un promedio de vida útil de 12 años. Recuerden ustedes que, este, pues, todo producto tiene también su vida útil. Y viendo un modelo que proyectaba las emisiones de CO2 de la flotilla de los vehículos a lo largo de un periodo determinado. Bueno, ese fue un ejemplo para comparar materiales, ¿sí? ¿Qué ocurrirá con la carga ambiental generada hasta entonces por el aumento en la producción de aluminio, considerando las consecuencias a largo plazo del efecto invernadero? ¿Sí? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, este, bueno, siempre, con todos los productos o los servicios que nosotros prestemos. El ciclo de vida desde el punto de vista ambiental no es una cuestión de científicos, es el nuevo ámbito de discusión sobre la competitividad de los materiales. Nuestros clientes y las empresas que compiten con nosotros en los mercados globales realizan estudios de ciclo de vida y aplican los resultados obtenidos en sus estrategias de negocio. Ese es el actuar del día de hoy, ¿sí? Hay que hacer estudios de metodologías probadas y validadas. Hay que estar cerca del cliente y proveer la información. Estar preparado a los embates de materiales competidores. Benchmarking. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo mejoramos? Y hacer difusión progresiva. Siempre nos tiene que llevar a esto, ¿sí? ¿Qué consideramos? Recursos naturales, energía, emisiones de gases, efluentes líquidos, residuos sólidos, subproductos y materiales recuperados. El inventario de ciclo de vida, esto es otro ejemplo, ustedes pueden ver, un kilogramo de bobina de chapa galvanizada por inmersión en caliente. Ahí tenemos flujos de entradas. Pueden observar también ahí los flujos de salida. Y si ustedes quisieran ver en el estudio esto, hay que proporcionar valores de referencia, ver normas técnicas, factores de emisión, análisis de los impactos, categorizarlos, como ya habíamos estudiado, y ver qué fue lo que generan al final. Por ejemplo, aquí, el horizonte temporal de 20 años, de 100 años, 500 años. Todo esto nos lleva a ver un análisis de ciclo de vida. Ahí tienen ustedes al final la emisión en gramos o kilogramos por cada bobina, CO2, metano, perdón, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno. Los equivalentes a, de cada uno a emisiones de CO2 y el total, ¿no? Para el total global. ¿Qué nos lleva todo esto? A aportaciones de gases al calentamiento global, que es el global warming. Tenemos, no solamente es estudiar CO2 o dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno. Aquí hay sustancias que también agregan como el tetracloruro de carbono, clorodifloruro de metano, cloroformo, cloropentafloroetano y clorodiflorometano, el metil, el cloruro de metileno, el óxido nitroso, óxidos de nitrógeno en general, tricloroetano, tetrafluoroetano, trifluorometano, los compuestos volátiles orgánicos, todos estos son parte de los gases de efecto invernadero que contribuyen a el calentamiento global. Entonces, básicamente estos siempre los tenemos que seguir en un análisis de ciclo de vida. Entre otros, ¿qué hay que seguir? Por eso es que recomendamos el uso de software. O sea, hay gente alrededor del mundo diseñando el software, cargando las bases de datos, cargando las operaciones matemáticas que se tienen que realizar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Entrenarnos para cómo utilizar ese tipo de software. si nos toca trabajar en esto, por supuesto, si nos toca directamente. Normalmente una empresa lo que haría es contratar a empresas de consultoría ambiental que nos puedan hacer este análisis de ciclo de vida. Ellos vendrían constantemente por la información que nosotros llenaríamos en los formatos y ellos ya la capturarían y nos entregarían los datos finales, qué emisiones, cuántos residuos sólidos, cuántos efluentes al agua, etcétera. Tenemos para nosotros pasar este análisis a la toma de decisiones. Conceptos generales de qué estamos hablando. La acidificación potencial que nos habla de cantidades de iones de hidrógeno por mol, o sea, esto es la traducción del pH que tenemos generado por los compuestos que hayamos enviado al medio ambiente. La acidificación potencial nos lleva entonces a tener compuestos contaminantes que nos pueden generar nuevos compuestos ácidos que son los óxidos de azufre, de nitrógeno, el amoníaco, el ácido clorhídrico, ácido florhídrico, el cloro, este solo, el ácido sulfúrico, el sulfuro de hidrógeno, entre otros. Cuando se libera el hidrógeno nos va generando esto en las propias reacciones que generan esas sustancias que vimos en la tabla anterior. Esta acidez nos lleva a sustancias que ahorita las mencionaba, la amoníaco, el ácido clorhídrico, el ácido florhídrico, el dióxido de nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, la lluvia ácida debido al ácido sulfúrico, entre otros. Y eso nos lleva a acidificación del agua. Los que van en la categoría de disminución de la capa de ozono tenemos indicadores que se llama el DCO, por la abreviación de lo que significa disminución de la capa de ozono, se produce por 22 gases distintos. La Organización Meteorológica Mundial expresó este indicador que es una sumatoria que multiplica por la masa del gas liberado y es muy compleja el llevar esto, la parte última que nos dice para esta categoría, porque algunos de los gases que se clasifican en la categoría de clorofluorocarbonos provienen de instalaciones donde también al principio de los flujos deben de reconocerse en las entradas también de los flujos. y es complicado hacer la medición de estos gases, pero al final de cuentas sí se pueden categorizar y se pueden calcular. Dentro de estos gases que nos llevan a la destrucción o degeneración de la capa de ozono, pues tenemos los tetracloruros de carbono, de carbono, dicloro, diflorometanos, cloropentaflorometanos, diclorodiflorometanos, promuro de metilo, tricloroetano, tricloroflorometano. Entonces, esta clasificación pues nos lleva a hacer estos valores, compararlos con lo que se ha generado anteriormente, compararlo con lo que nos dicen las normatividades. Tenemos otra categoría que es la de creación de ozono fotoquímico. O sea, no solamente destruimos capa de ozono, sino con ciertos compuestos podemos generar ozono fotoquímico bajo ciertas condiciones climáticas que, a qué nos lleva esto a el llamado smog del ozono. Que este nos lleva a que, además, si ya tenemos la energía proveniente del sol, que está dividida en el espectro electromagnético, también podemos tenerlo producido dentro de nuestro planeta debido a gases generados por industrias y transportes que van a la superficie de la atmósfera y se mezclan con el ozono que ya se encuentra ahí y nos produce también energía. Y no queremos eso, pero también tenemos ese problema. Tenemos generado por compuestos orgánicos volátiles, por óxidos de nitrógeno, por dióxido de nitrógeno, etc. Entonces, esto hay que calcularlo, hay que ver cuánto es para generar cosas como estas tablas. Esa generación de compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, entre otros, que mandan las industrias, nos generan todos estos compuestos que generan el smog del ozono. Fíjense, ácido acético, acetona, benzeno, monóxido de carbono, dicloroetano, dicloroetileno, el 1,2-dicloroetileno, etilbenzeno, etileno, etilenglicol, formaldehidos, éteres de glicol, alcohol isopropílico, metano, metanol, cloruro de metilo, cloruro de metileno, el metiletilcetona, metilisobutilcetona, metilmetacrilato, etano, dióxido de nitrógeno, propano, propileno, dióxido de azufre, tolueno, tetracloroetileno, tetracloro, tricloroetileno, perdón, ya lo estaba repitiendo en la anterior, cloruro de vinilo, silenos, todo esto nos genera y pues no queremos generarlo, esa es la situación, entonces el análisis del ciclo de vida nos va a dar todos estos resultados. Tenemos el otro, la otra categoría que es ecotoxicidad y toxicidad humana, que hay cuatro métodos, uno que se basa en el score de toxicidad, otro que se basa en un índice de procesos sustentables, hay otro método que se basa en la concentración y toxicidad, la equivalencia de ellos y el otro método que es la toxicidad potencial al oso humano. Si vemos cada uno de ellos, el primer método que se basa en el score de toxicidad, usa solamente la toxicidad inherente de una sustancia como indicador con respecto a una sustancia. el segundo, cómo procesos sustentables ve el tiempo de vida de la reacción de un contaminante, cómo se comporta en el medio ambiente, cuando es liberado el compuesto, el método que se basa en la concentración o equivalentes a la concentración, usa un modelo de impacto ambiental para estimar concentraciones químicas y generar relaciones de concentraciones en el ambiente para valores de toxicidad. El último que utiliza la toxicidad potencial a los seres humanos combina un modelo de impacto ambiental con un modelo de exposición en multipasos para generar estimaciones de los riesgos de salud debido a la dosis química. En esta parte, si queremos hablar de la toxicidad, hay laboratorios en todo el mundo que nos pueden hacer estos análisis. conceptos generales de cada categoría, la eutroficación, continuando con esto, en la otra categoría que es la eutroficación, nos habla de acumulación de elementos o nutrientes como nitrógeno, fósforo, materia orgánica, nos habla de proliferación de fitoplancton y algas en la capa superior y más cálida de un estuario o un lugar donde tenemos agua acumulada, muerte de algas y descomposición en la capa más profunda y fría de un estuario o un lugar donde se acumula agua, comienzo de la descomposición anaeróbica cuando las reservas de oxígeno disminuyen completamente. Todos estos cuatro los vemos para ver la eutroficación de agua y como se hace el cálculo, se ve cantidad de nitrógeno potencial en cada compuesto que esté ahí presente multiplicado por la masa y se nos da el indicador de eutroficación. Podemos tener también emisiones al aire, no creo que esta ya la presenté, esta tabla como que quedó ahí encima, acá podemos tener demanda acuática de oxígeno que esta si no sirve para ver la eutroficación. donde podemos tener sustancias como ácido acético, acetona, nitrato de amonio, sulfato de amonio, cloro trifluroetano, dicluroetano, etilenglicol, el ion fierro, metanol, cloruro de metilo, cloruro de metileno, metilmetraquilato, fenol, cloruro de vinilo y otros. Para la ecotoxicidad en el agua, todos estos vienen clasificados en las en análisis de ciclo de vida que ustedes tienen que están trabajando para el reporte. Perdón. Sustancias como cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, mercurio, níquel, vanadio y zinc. Otras sustancias como amoníaco, benzeno, tetracluoro de carbono. Cloruro, cloroformo, dicluoroetano, formaldehido, cloruro de metileno, tolueno, tetracluoroetileno, dicluoroetileno y silenos. Todo esto les ha de recordar mucho la clase química y que necesitaban estas bases para entender finalmente esto. Y otra categoría que son los residuos sólidos. Hay un inventario para esto. Se debe notar que hay que agregar varios valores a residuos y a clasificar los residuos sólidos, qué tipo de residuos son. Y nos lleva a ver que tenemos categorías como lo siguiente, recursos no renovables, donde tenemos la categoría, si ustedes veían dentro del manifiesto de impacto ambiental, tenían un criterio y ese criterio también nos habla de irreversible. Si nos aparece esto como irreversibilidad, es un indicador que tenemos que tomar muy en cuenta y es el factor este en kilogramos, o sea, en masa y también hay una medición de este factor en años. ¿Cuánto va a durar este factor si existe la irreversibilidad? Está la otra categoría que nos tiene que llevar a la biodiversidad, si hay impacto sobre la biodiversidad, donde es subjetivo a la caracterización de la propia biodiversidad y sobre todo entradas y salidas si están afectando a la biodiversidad. Recuerden ustedes, la biodiversidad va sí sobre los recursos naturales, pero va directamente sobre los factores bióticos que estudiábamos muy al principio de esta clase en la digamos desde la primera clase que tuvimos en el semestre. Alienización o alienación de la tierra, ¿de qué habla? De que se podría cubrir la ocupación de la tierra y los daños estéticos introducidos por actividades industriales. O sea, quiere decir, valga la redundancia, los va a dar con el aspecto de digamos el aspecto de paisaje. Si recuerdan ustedes, dentro también del manifiesto impacto ambiental que ustedes realizaron, había una parte en el inventario ambiental que incluye el paisaje y aquí es donde vamos con la alienización o alienación que tanto modificamos lo que estaba ahí. Y se puede trasladar a kilogramos de, en el caso de suelo, kilogramos de suelo que se ha cambiado o modificado y va asociado a la superficie total de la instalación, o sea, de nuestro proyecto. Se acuerdan también cómo hago énfasis, pero nos servía muchísimo haber hecho el manifiesto de impacto ambiental. Una de las primeras caracterizaciones que hicimos dentro del manifiesto de impacto ambiental fue la superficie de la instalación a impactar que la declarábamos por hectáreas. ¿Verdad? La alienación también nos lleva a que calculamos también incluso energía que puede estar asociada con nuestras instalaciones y podremos trasladarla a, por ejemplo, kilowatts por hora de electricidad consumida. ¿Por qué está dentro de la alienación el consumo de electricidad? Pues porque ahí no había consumo. Originalmente ese terreno no se usaba. Y ahora hay consumo de electricidad. Pusimos postes, pusimos cableado, etcétera. ¿Sí? Los resultados, las discusiones de todas estas categorías nos llevan a cosas como hablar del calentamiento global potencial donde ya ponemos a las entradas en el sitio y sus productos de cada proceso y ponemos totales. Los totales nos llevan a ver los daños reales que podemos tener, la normalización que nos hace comparar con estándares que ya pueden existir. Darle un peso a todos los métodos. Hay métodos que ya tienen sus propios indicadores de acuerdo a acuerdos mundiales. Como aquí ven ustedes, de acuerdo a los expertos entre el 97 y 99 hubo una comisión por el ministro danés y dentro de la planeación urbana para construcción de casas o unidades habitacionales y en ese acuerdo pues se le dio un peso, el hablar de peso es hablar de cantidades para las ecuaciones o fórmulas que se terminan utilizando en el análisis del ciclo de vida y ya con esto llegamos a las categorías de las cuales estábamos hablando ahorita para ver si son o no dañinas sobre el medio ambiente y directo si hay daño sobre la salud de los humanos. Daño directo como si tenemos generación de compuestos con efecto cancerígeno por ejemplo para el sistema respiratorio efectos de cambio climático efectos sobre la capa de ozono o descomposición o daño de la capa de ozono efectos radioactivos que nos lleva a utilizar por supuesto los modelos de cuidado y protección a la salud humana. Aquí ustedes van a ver que se incluyeron definiciones aquí al final para que tengan también más consulta y se les aconseja revisar la serie de no solo 14,040 que son las ustedes recordarán 42, 43, 46 que aquí las platicamos sino toda la serie de ISO 14001 donde hay que ver los requisitos para certificarse donde se ve pues que no es solo una norma que hay que ver y estudiar todas ellas recuerden que también hubo una tarea donde se preguntaba una definición corta de ellas pero no se trata solo de ver la definición sino de ir a leer las normatividades cada requisito de cada una de las normas para hacer gestión ambiental y aquí viene al final hay una dirección de normalización donde ustedes igual pudieran acceder a esta información y yo les aconsejo que vayan a leer como mínimo la norma ISO 14001 que la tienen en plataforma y si no está en plataforma yo lo checo el mismo día de hoy para ver que ustedes tengan esa información disponible y que la vayan estudiando constantemente para hacerse este para que conozcan más sobre la propia norma ahora bien que vamos a hacer en esto ya terminamos las diapositivas terminamos de hablar de análisis del ciclo de vida sin embargo la siguiente clase vamos a dar un repaso el día viernes nos vamos a ver un repaso más corto no como el día de hoy sobre el análisis del ciclo de vida sobre ISO 14001 que es lo que les voy a recomendar del día de hoy a la siguiente clase de esta misma semana hay que dar una lectura de ISO 14001 porque vamos a hablar sobre ella y vamos a ver la otra práctica que si bien es cierto que ya se habló del uso de los sistemas de no se escucha profe no se escucha no se no se escucha maestra ¿me escucha? y ahora sí sí ya no se escucha ok sí fue algo extraño que perdí el sonido bueno entonces les decía que siguiente clase vamos a hacer un rápido una práctica del uso de los sistemas de información geográfica para cerrar la parte de sistemas de gestión ambiental o sea vamos a hablar de ISO 14001 y vamos a hablar de los sistemas de información geográfica en específico van a ver cuando yo abra el sistema de información geográfica de Semarnat que es el CIGEIA se los muestro aquí no solamente en un video que ya tienen que ya tienen grabado y que lo pueden haber seguido ustedes debieron de haberlo visto ya porque fue obligatorio pero vamos a verlo vamos a decir en vivo y después quedará grabado en la clase y van a vamos a ver el otro sistema que también es muy bueno que es de INEGI que se llama Mapa Digital de México que está disponible y es gratis también pero vamos a ver diferencias entre ellos porque en el reporte de esa información ustedes tendrán que comparar con otro sistema al menos deberán de tener la posibilidad de comparar con el sistema de INEGI pero existen otros sistemas que no son de acceso gratis pero que son mejores para un análisis más profundo que tenemos por ejemplo hay uno que se llama ARC GIS o ARC GIS porque está en inglés y así es como fabricado pues con el nombre ARC GIS hay otro que se llama MapInfo que son buenísimos sistemas o sea ya quien se encargue de consultoría ambiental utilizan estos softwares por supuesto que empiezan primero el preliminar casi siempre es utilizar Google Earth porque quieres algo rapidito nada más de consulta pero si nada más quieres puntos geográficos ya si quieres consulta sobre capas de información geográfica entonces ya lo que sigue es utilizar algo como MDM o este Tijella pero si quieres hacer un análisis más profundo donde cortas juntas información y cortas el polígono entonces que solamente quieres esa información tanto graficada visualmente como en bases de datos que no quieres que te dé lo extra que está alrededor entonces te hace análisis más profundo con sistemas de información geográfica como los que les mencionaba que los nombres son ARC GIS y este MapInfo y hay otros más los que conoces o maestras son estos que los ha utilizado y les puede dar incluso ejemplos sobre sobre esto y que son mundialmente utilizados muy bien tenemos preguntas de la clase del día de hoy que les queda de tarea en esta misma semana de la clase de hoy hacia la clase del viernes hay que leer hay que leer la norma ISO 14001 es una lectura que si ah es que faltan tres días leanla hoy no deje para mañana lo que pueda ser hoy si dudas tenemos alguna duda no muy bien muy bien entonces nos vemos la siguiente clase que tengan muy buen resto del día y feliz lectura muy bien bye gracias el viernes vamos a tener conferencia o nada más para entregar el trabajo ¿qué dice Ale? ¿puede repetir la pregunta por favor? el viernes vamos a tener conferencia o nada más le vamos a mandar el trabajo acabo de platicarles que nos vamos a reunir la siguiente clase esta semana por eso se les está pidiendo esta lectura estoy escribiendo lo que vamos a ver en la siguiente clase entonces nos vemos esta semana otra vez bye muy bien cuídense bye 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 bye